Bueno, tenemos aquí a las atletas de sub-18 que van a correr a Inoa Magaña, que es del Ardoi, Naroa Aransus, Iruherri, Claudia Márquez, Rivera, Irene Arbizu, Pamplona, Sara Belzunce del Gana, Joane Losarcus del Irenzu y Amaya Martínez del Ederqui. Bueno, ya se ha dado la salida, ya vemos que en el primer momento es la atleta del Iruherri, Naroa Aransus, quien se va a llevar el triunfo. Bueno, bueno, con un tiempo oficioso de 12-13, vamos a ver, podemos ver los resultados de la prueba de 100 metros liso, sub-18, viento, menos 0-4, una marca impresionante para Naroa Aransus, que traía 12-38 y se va con 12-14. Para el aldeta de Iruherri, Claudia Márquez del Rivera 12-72, Irene Arbizu del Pamplona 13-22, Amaya Martínez de Ederqui 13-24, Joane Losarcus 13-59 y Ainhoa Magaña 15-43.